Déjame dar paso mientras tanto a esto porque en la Asamblea de la OEA, que como le decía tiene lugar en Paraguay, el representante permanente del gobierno de Bolivia, Héctor Enrique Arce, explicó que aún no se tiene información clara de lo que se considera este intento de golpe de Estado. Dijo que al momento no se ha movilizado ningún equipo de seguridad en contra de los insurrectos, a pesar de la información que nuestros corresponsales nos están dando, de que sí habría ya la presencia de algunos grupos encapuchados ahí en la Plaza Murillo, pero por lo pronto esto es lo que dijo el representante de Bolivia en esta organización. La situación aún no es clara, señor presidente, espero hasta finalizar la reunión tener alguna precisión mayor. Aparentemente continúa un amotinamiento de algunas unidades del Ejército Nacional a la cabeza del excomandante o el comandante saliente del Ejército, que se habría puesto en una acción insurrecta, habrían tomado las instalaciones de la planta baja del edificio de la Casa de Gobierno en Bolivia, en la ciudad de La Paz, y no se sabe todavía cuáles serían sus intenciones y cuál sería un mecanismo para solucionar esta situación. El gobierno del presidente Luis Arce Catacora, fiel a los principios de defensa de la vida, fiel a los principios de defensa de la integridad de las personas, y salvaguardando sobre todo la vida de los bolivianos, ha dispuesto que todos los mecanismos sean absolutamente pacíficos, no se ha movilizado a ninguna fuerza en contra de los insurrectos, tampoco se ha movilizado a la policía boliviana, es la sociedad en su conjunto, la sociedad que se ha manifestado y se ha acercado hasta las instalaciones de la Casa de Gobierno, mostrando su solidaridad con el gobierno legalmente constituido. Esperemos que en las próximas horas podamos tener una noticia de que esta situación, este intento o este golpe de Estado en progreso ha sido finalmente sofocado. Gracias por ver el video.